El próximo viernes, 5 de febrero, llegarán al Vaticano los restos de dos santos italianos muy populares por haber confesado a miles de personas. Se trata del Padre Pío y de Leopoldo Mandic. Es una primicia que dos pobres frailes que cuando vivieron no salieron nunca de su pueblo sean trasladados a Roma con tanta solemnidad. Es algo extraordinario. Las dos urnas, con los restos de estos dos santos, recorrerán las calles de Roma en procesión antes de llegar a la Basílica. Dada su popularidad, el Vaticano espera que miles de personas acudan para recibirles. La Basílica de San Pedro estará abierta hasta que todas las personas que había en la plaza hayan pasado ante las reliquias. Los restos continuarán expuestos en la Basílica junto al altar de la confesión desde la tarde del viernes 5 hasta el jueves 11 de febrero. Cuando Juan Pablo II canonizó al Padre Pío, había tantos peregrinos en Roma que no cabían en la plaza de San Pedro. Por eso muchos asistieron a la ceremonia desde otra plaza de la ciudad. Al final de la misa, el Papa fue en helicóptero para saludarlos.